En menos de 24 horas, se reportaron dos agresiones contra oficiales de tránsito en Pérez Celedón. Ambos casos fueron a la hora de detener a conductores de motocicleta quienes viajaban sin documentación. Estos hechos se registraron en San Isidro del General. La noche anterior tuvimos una agresión oficial nuestra en el centro de San Isidro. En horas de la noche de madrugada, un conductor de motocicleta, a la hora que le hacen una intervención, golpea a nuestro oficial y lamentablemente tanto el conductor como nuestro oficial estuvieron en el centro hospitalario por motivos de que es ilógico que cuando cae la motocicleta al suelo, el conductor también tiene consecuencias. La motocicleta quedó detenida sin esencia y sin placas en el vehículo. Igualmente el día de ayer, en un dispositivo en el centro de San Isidro, ese fue en el día, uno de nuestros oficiales fue golpeado por una motocicleta. Gracias a Dios, en ninguno de los dos casos ha sido nada que lamentar, pero continuamos con ese tema de que la ciudadanía cree que es que estamos para hacerle mal. Ese caso igual, la motocicleta sin placas ni nada y el conductor sin esencia. Según el jefe de la Policía de Tránsito en la región Brunca, este tipo de situaciones son recurrentes, en especial durante los fines de semana. Los fines de semana, los fines de semana tenemos esa particularidad. Igual el tema de la gesta de alcohol de los conductores, entonces procesos de fragancia que estamos llevando a cabo y básicamente sí, los fines de semana se ha abocado mucho a esa problemática. Entre semana manejamos, por así decirlo, lo rutinario, lo normal, pero ya el tema, digamos, como un poco más de conducciones temerarias, por ejemplo, en este caso estos dos conductores se ven expuestos porque están, por así decirlo, utilizando su fuerza, utilizando un vehículo para agredir a un oficial para no ser parte de un procedimiento. En estos casos, los oficiales se resultaron con algunos golpes, pero se encuentran en un buen estado de salud.